Heart of Exit ya lleva una semana dentro del juego, así que hoy vamos a evaluar si hizo algo en el meta y si realmente vale la pena comprar esta caja. Hola, ¿qué tal? Zenora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y como cada salida de nueva caja vamos a hacer la evaluación después de una semana que es suficiente tiempo para ver si realmente se están usando estas cartas y en todo caso si conviene o no invertirle. Primero vamos a evaluar las cartas en general, esta caja trajo muchas cartas sueltas de soporte para los Exits, muchas cartas genéricas más que nada. Primero tenemos el soporte para los Trenes que ya tienen un nuevo Boss Monster, un nuevo rango 11 el cual pueden evolucionar desde un rango 10, pero este únicamente tiene mucho ataque y listo, es más como para terminar el duelo. El que creo que realmente le dio muy buen soporte fue este otro, una carta R, el cual rango 10 puede destruir cartas en el campo, no importa si es boca abajo o boca arriba y puede ser monstruo o carta de magia y trampa, entonces es muy muy buena carta para limpiar, dándote la posibilidad de que luego lo evoluciones y listo, OTKs. También tenemos un poco de soporte para Utopía que con la nueva estructura, pues la verdad es que se quedó atrás, yo pensé que esta si se iba a usar porque eran pagar 500 puntos de vida, te podías quedar con 1000 puntos de vida justamente para que el Utopía Rey pudiera hacer su efecto y aparte robar otras dos cartas. Pero parece ser que al final no se usó ni siquiera, lo mismo pasa con el número 33 Machu Picchu, en el deck de Cronomalis no se está usando, lo que si están usando es una carta de trampa que pues era soporte más para los Trenes, pero los mismos Cronomalis la aprovecharon. Luego también tenemos un muy buen rango 7, ojo grande, cualquier deck que haga rango 7 puede meter esta cosa y siempre será una buena carta, ya que puedes agarrar un monstruo al oponente. Luego tenemos el Llamado a los Condenados, carta Staple puede ir en cualquier deck, lo malo es que salió muy tarde, ya no hace mucho que digamos, ya tenemos muchas cartas que pueden revivir, pero bueno para los nuevos jugadores si no saben que caja abrir y al final deciden abrirse esta caja, pues bueno esta carta si les puede servir. Luego tenemos a La Beatriz que es para Burning Abyss, o bueno cualquier deck que pueda ser rangos 6 y que se beneficien de tirar monstruos al cementerio, pero Burning Abyss pueden hacerlo muy fácilmente. Y ahora si nos pasamos a la insignia de la caja, lo más importante de la caja básicamente, los ojos galácticos. Esta caja trajo mucho soporte galaxia y además la nueva habilidad para Kaito le dio muchísimo poder y lo mejor de todo es que se pueda armar el deck únicamente con esta caja. No necesitas el viejo soporte más que el dragón original, el Galaxy Eyes de efecto. Pero ¿qué tanto se está usando todo esto en el competitivo? Vamos a valorar los datos del ámbito competitivo. Primero, los decks que están usando las cartas de la nueva caja. En primer lugar, por supuesto, el Galaxy Eyes con 32 decks. Luego tenemos a los Burning Abyss, gracias a la Beatriz, por lo menos tienen una sola carta nueva. Y estos tienen 22 decks posicionándose en segundo lugar de lo más importante de la caja. Luego tenemos a los DDs con 15 decks. Esto principalmente es por los exits que estén usando. Ya sabemos que estos pueden hacer cualquier rango 8. Los pueden hacer al Full Armor, por ejemplo. Pero lo que más usan es al Blade, ya que este puede usar los rangos 8 y ponérselo encima. Y ya tienes a un buen destructor de cartas. Entonces sí, ahí tienen dos opciones los DDs para poder usar. Luego tenemos a los Slow Books, pero si fijan ya es una diferencia muy grande. Ya es prácticamente la mitad de lo que están usando los DDs. Y bueno, en comparación al primero que es Galaxy, pues es mucho más grande. Pero bueno, los Spell Books usan más bien la nueva carta de la promoción. Ya que las cartas Slow Books que vienen en la caja no se están usando tanto. Y luego ya tenemos otras cosas como Odise, Dark Magician, los Trenes y Chronomalyz. Estos más que nada son los exits, por ejemplo Dark Magician y Odise es el ojo, rango 7. Pero bueno, comparemos esto con todos los decks del competitivo. Eso quiere decir, no nada más los decks que usan las nuevas cartas, sino todos en general. Entonces, ahora sí, vemos que de todas maneras los 32 Galaxy superan a los 27 DDs. Solamente por 5, pero sí, lo están superando. Ojo, como siempre recuerdo, muchas veces cuando sale una nueva caja, pues es más usada esta caja. Entonces, podríamos decir que Galaxy se va a usar un poquito menos después. Que tanto, casi siempre les menciono que alrededor de la mitad. Aún así, con 16 decks, se posicionaría justamente entre DDs y Odise. Entonces seguiría siendo muy usado. Luego pasamos a lo de DDs, que son 27, de los cuales 15, eso quiere decir la mitad, están usando ya nuevas cartas de la nueva caja. Están usando nuevos exits. Entonces, incluso para los que están jugando el Tier 1 DDs, se está considerando esta nueva caja para fortalecer sus exits. Y luego tenemos a los 22 Burning Abyss, que si seguimos la misma lógica, a la mitad, serían alrededor de 11 nada más. Aún así, seguiría estando, en lugar de 3, estaría en número 4. Podemos considerarlo decente. Y bueno, ya después vienen un montón de decks. Aquí nada más quise mostrar un poco más de líneas, porque también podemos ver a Gandora, Metalfos y Phantom Knights hasta abajo. 3 decks que se consideran competitivos. Ahora, ayer estuvimos evaluando esto durante el directo, y mencionamos que lo más probable es que alguno de estos se vaya de la Tier List. Y que, por ejemplo, Metalfos lo vayan a bajar también a Tier 3. Ya que también estuvimos analizando un poco del índice de victorias que tanto llegan a los tops. Y sí son muy pocos los decks que logran estar en el competitivo de ellos. Así que, muy probablemente, veamos que el meta se convierta nada más en Galaxy, The Deaths, Porn Navis y Odais. Precisamente los 4 que vemos hasta arriba. Pero bueno, también hay que esperar a ver qué pasa durante las finales del campeonato mundial. Bueno, entonces, por ámbito competitivo, parece ser que sí, efectivamente, la nueva caja se está usando mucho. Incluso los viejos decks están usando cartas de la nueva caja. Pero ahora nos regresamos al juego para ver, en general, qué tanto se está usando. Todas las personas, no nada más personas competitivas. Y bueno, desde aquí ya empezamos a ver, en posición 5, 6 y 8, Galaxy Eyes. Así que, de un jalón, ya vemos todo el impacto que está haciendo esta caja. Pero bueno, vámonos a Monstruos. Primer lugar, Galaxy Eyes, precisamente. Junto con varias cartas de los Galaxy. Luego tenemos los de Deaths. El deck que se considera como Tier 1. Y luego empezamos a ver un poco entre Burning Abyss y Odais. Así que, va muy a la par con lo que dijimos que el meta iban a ser estos 4 decks. Está muy, muy parecido al ámbito competitivo también. Y bueno, luego de eso ya vemos un poco más de Blue Eyes. Del libro de magia. Dark Magician, un poco de héroes. Un poco más de cosas random. Necros. Necros cada vez está viendo más y más. Y luego ya otras cosas como Gandora. Igual de magia, creo que veremos lo mismo. Primero un poco de Staples. Y luego ya empiezan las cartas de Galaxia. Luego de Deaths. Y así sucesivamente. En el mismo orden, prácticamente. Y luego de aquí, creo que casi ningún deck tiene cartas de trampa. Así que no vamos a ver nada por aquí. Pero del extra deck, aquí sí nos damos un poco de idea. Primero los Galaxy. Bueno, después de la genérica de la araña. Luego más rangos 8 genéricos que muchos pueden sacar. Como por ejemplo de Deaths. Y luego vemos ya algo exclusivamente de Deaths. Y bueno, así sucesivamente. Entonces, conclusión. No podemos negar de que la caja, tanto en el ámbito competitivo como en todo el juego, se está usando. Por supuesto, está siendo mucho más usada porque es nueva. Pero aún así, si le bajamos el factor del 50%. Creo que de todas maneras, vamos a verla un buen rato en el ámbito competitivo. Pero bueno, esa fue la evaluación de los datos que tenemos. Díganme ustedes qué opinan. ¿Creen que realmente sea competitiva esta caja? ¿Creen que realmente valga la pena? ¿Creen que nada más se debe de buscar los exits? ¿Una sola copia y listo? ¿O que estamos viendo ya un nuevo meta? Por mi parte, eso era todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. Y también ya saben que para cualquier noticia, cualquier filtración, están en el lugar correcto. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!